En el siguiente programa Apúrele, Calderón Número 15 Unos guantes para lavar la losa Y el número 9 Un trapo para limpiar la manteca de las ollas Perdiste, que juego tan anacrónico Este sitio es disparatado Ahora voy yo Número 2 Nariz goteando o sea tapada Y número 16 Pañuelo, perdiste O será que ganaste Doctor Jekyll y Mr. High Dentro de cada uno de nosotros Dos seres opuestos batallan Que obsesión la de esta gente Con los lados opuestos, hola Un lado oscuro y un lado de luz, de claridad Yo solo tengo un lado El lado de la excelsitud en la excelencia El lado del artista, de buena persona Ay, si todo el mundo fuera como yo Cambiaría el mundo Santiago, te recuerdo que tu lado oscuro es un lado imposible Es un imposible contar con vos para cualquier cosa Tu segundo apellido es Heraso, ¿verdad? Sí Es muy nariñense Rebelde Te recuerdo que los pastuzos fueron unos hombres imposibles Inclusive para la mente más preclara que ha pisado estas tierras Así que si Bolívar no pudo con los pastuzos ¿Cómo crees que voy yo a poder con tu mitad nariñense? Porque vos sos mitad pastuzo imposible Y la otra mitad rolo traicionero hipócrita ¿Y cuál es tu lado oscuro? Te ufanas del de Francisco Baquero, Cucalón, Román, Bejarano Haya, Fernández de Soto, Romero, Velasco ¿Pero qué me dices del Chisgañauta? Ese apellido indígena que está en tu árbol genealógico ¿Qué es un árbol de borrachero? ¡Chisgañauta! ¡Oh! Permíteme destapar esta olla podrida De donde salen ches y eñes que tanto te avergüencen Aristobulócrates el ñato Chisgañauta Era un zambo patirrajao, perezoso, inútil y borrachón No siendo diestro en el uso del machete con che Se tornaba en un espadachín con che Cuando consumía chicha con doble che ¿Cuál será el lado oscuro de los que viven acá? Hola, pero este está tocando como un suacha O como un guache ¿Qué atarmanería? Hola, ¿quién es? ¡La pócima! Odio cuando no eres cool ¿Cuál cool? Lo que tú sabes de ser cool Lo sabes por mí Yo le abrí el camino a esta familia Por los caminos de lo in Lo play Y lo cool Te volviste más play que los play ¡Quítate! ¡Padre! ¡La pócima! ¿Cómo saldremos de acá? ¿Y esto acá qué es? ¿Un alambique o qué? Esto huele a whisky Y whisky del peor Que es el que me gusta a mí Y a mí no me gusta Pero me quita el susto ¿Te acuerdas de aquel restaurante de New York? En la mesa de al lado Estaba Robert De Niro Francis Ford Coppola Martin Scorsese Y Woody Allen ¡Claro! Era aquel sitio en Soho ¿Te acuerdas que Woody tocó el clarinete? Nos sorprendió a todos cuando se paró Y entonó aquella pieza de Dave Brubeck Sun Ji lo aplaudía Y se veía muy enamorada Santiago Estoy viendo unos pelones aterradores Te estás quedando totalmente baldy Un coco liso No mires los pelones en el cráneo ajeno A ti se te está cayendo Y se te está cayendo a pedazos ¡Oh, my God! ¡I'm bald! ¡Claro que prefiero ser un calvo cool Que un peludo ordinario! Esto no va a minar mi autoestima Voy a ser un hombre poderoso El rey del FM La gente me va a adorar Las mujeres morirán por mí ¡Ya regresamos con esta cochilada! De regreso en el siguiente programa ¡Número 15! Una olla pintadora Y el número... Papá, esto es ridículo Necesito entrar al laboratorio ¿Cuál es la obcepción con ese programa? Si la televisión tiene un futuro Te garantizo que no es este Desconcéntrese para que se le olvide Si no acierta no se va sin previos Y el número... Tres Ceda el turno Lo siento, mi hijito Papá, abra la puerta ¡Ya! Me han dado ganas de hablar del tema del día ¿Qué pescado le gusta más? ¿El salmón de Noruega o el harén queso? Ahí como que llegó el dueño de esta cool era Veamos quién es el genio que inventó la pócima Mira, Sans El último número de la revista People ¡Maldita sea! Si no me tomo esa vaina Me voy a poner color marrano de la ira William, téngame listo para mañana El último número de la revista Vanity Fair La que tiene a esta actriz en la portada Inés Paltrow No Cierre el hocico y pare la oreja Wineth Paltrow Oh, I can't believe this Ay, huepucha No puedo creer esta huevonada ¿Qué tal? Cocolizo es el dueño de todo esto Mira a tu ídolo, Martín Tiene un lado oscuro como su indio Chisgañauta Todos tenemos ese lado oscuro Acordate de tu irredimible pastuso Vámonos de aquí que nos partan el tomate si nos ven ¿A dónde creen que van, hola? ¿Qué pasa, Albert? Este par de indios estaba merodeando por acá Venga, los dejo en pelotos a ver si se robaron algo Lo grave no es lo que se hayan robado Sino que conocen mi secreto ¿Qué hacemos con esta basura? Vigito, yo sé exactamente qué hacer Si ustedes descifran este gelogrífico serán libres Si no, serán condenados a ver desconcéntrese eternamente Lo aguanto si me intercalan con espectaculares hechos que me fascinaban Papá, no seas tan cruel Simplemente si no lo descifran Morirán por el incendio de todo el laboratorio Vámonos Eh, 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 la lista va Ah, pues, eh, catarro Amanecer, eh, 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 mañana Eh, D igual a D D es D Eh, pues A Cualquier Mundo, mundo Desde cualquier mundo Eh, eh, desde cualquier lugar del mundo Catarro, mañana Desde cualquier lugar del mundo Qué señor tan cruel Qué será la nariz tapada Eh, ay, pues, fácil, mira Matar a desde cualquier lugar del mundo Hermanito, se perdió la película Estaba soñando con su otro yo, ¿no? Que debe ser un guache No, era otro guache Pero no era mi otro yo Y entonces nos tocaba descifrar un jeroglífico Y ahí nos pudimos liberar del otro yo de Julio Soacha con esa frase ¡Machanates de cualquier lugar del mundo! ¿Qué tal que todo eso fuera cierto, ah? Pero, ¿y por qué se quedó hablando así? Estupidez ¿Estupidez la suya pensando en que eso pueda pasar? No, que estoy tupido Venga y me sueno Papá, odio cuando haces esto Sí, papá, qué oso Además, es inútil Déjenme en paz que yo hago lo que se me da la gana Calderón, vámonos a casa Desde pequeños hemos sido perezosos Mirando la tele Mirando la tele Paraíso del ocioso Delicioso Y hablar de la gente Que no tiene la menor importancia No, no, siempre me dio creer Desde la misma lactancia Yeah, yeah Perdiendo el tiempo Pensando siempre en lo mismo Ya son treinta años Perdidos Pasando el tiempo Pasando el tiempo Soño de lleno De torres y cristos Nos lo pasamos Entre las rocas y las llenas y dichos Y aquí estamos Y aquí nos quedamos 30 días No, no, tampoco No, no, no